Al oro con las minas Cuidado al pasar por Konieloki Es zona activa de surgente Aviso Recibido Igual me llevo un medico por si acaso ¿Cuantos hay? ¿Tres o dos? Creo que hay dos, ¿no? Yo creo que hay tres No se No se la dispersión que tenemos Unos saldos haremos Vale, dime ahora Dime como va, recuerda que lleva dispersión de 70 Residido Directo Vale, mantengo fuego Ahí capitán Eh capitán, me dice Si mantiene el fuego en la zona, está haciendo impactos Ha destruido algo, está ahí mismo Vale, va otra Larga Larga, larga Llegarán consecutivamente En unos 10 segundos Dos Tres ¿Cómo han ido? Acabo de darle a lo de la torre, pero no ha quedado la torre Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Han ido bien? ¿Han ido bien? Tienen caído alrededor, es una ha ido larga y la otra más o menos bien, de momento no caen Quedarían tres proyectiles restantes Quedarían tres proyectiles restantes ¿Y cuánto? Una ¿Llaboramos con vosotros? Eh, sí, intenta acercar el semenuga, pero escondido Acércalo solo Vale ¿Vas bien? ¿Vas bien? Los dos que no veía las torres están abatidos, por lo menos han caído Kowalski conmigo Oh, sí Jenkins conmigo Tres Pues la verdad es que no lo veo descabellado el capitán Si quieres proceder Warr Warr me dirijo al lado opuesto Eh, no Eh, va a entrar Miller con una sección ¿Nos cubre Warr? Estoy posicionándome así Vale, escuchadme, vamos a tener que andar al descubierto Tenemos cubiertos por los compañeros y por Warr ¿De acuerdo? Vais delante mía Como si fuera ese scout yo iré en medio un poco más atrás Porque llevo el sprint fin Eh, Miller, voy a entrar ya con la transición por el otro lado, por el otro flanco Recibido, vamos para allá, allá ¡Mueve! ¡Venga! ¡Vamos al medio camino! Vamos al medio camino Esprintar un poco, venga ¿Abran? ¿Abrís fuego? Nos abren fuego Buena, venga, 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 venga El del cubo le ha caído, ¿eh? Bien, Quina, el oro con la esquina derecha Kowalski, a mitad de la... del muro Repite Vale, vale Tranquilo, Jekin, tranquilo, tranquilo, tranquilo Abandido, al suero en trincheras Pacho, ahora al suero en trincheras, coño No Uff, qué susto Vale Vale Veo cuerpo, no veo piernas por debajo de los edificios Vale, Jekin, cuidado con este edificio grande, ¿eh? Vale Arriba, alemán ¿Puedo subir, señor? No Se acaba de mover el de arriba Kowalski, al oro que te abro, ¿eh? Copi ¿Escucho un vehículo? No Sí, 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 vehículo Vehículo dirección 20, aprobé desde mi posición Vale, Kowalski, al oro Watson, conmigo Hay que abrir aquí, hay que limpiar esto Prepárate que me, me, le doy y me quito, ¿eh? Vale, vale, de acuerdo 3, 2, 1, ya ¿Dónde, dónde? Creo que está arriba, ¿eh? No, 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 está vivo ¡Ya está! ¿Ese vehículo lo veis? Gordon, date prisa ¡Que dispara! ¡Hostia! Alemán, abajo Cuidado, 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 Watson Intenta no matarlo, ¿eh? Vale, quítate, quítate Mátalo, toma, por culo Ya está, ya está, ya está, ya está Estoy preocupado por ese vehículo Sí, sí, sí Todo el que no sea T, que se vaya de la azotea ¿Dónde está el capitán? El que no sea T, fuera de la azotea Oigo un vehículo No lo he visto todavía, ¿eh? Eso, eso va a ser algo jodido, ¿eh? Eso va a ser algo jodido Igual es civil, ¿eh? Ese sonido Eso no es civil Es una civil, capitán Otra Creo que es Vale, colocando Más cargas, ¿eh? Recibido Bueno, vamos a ver Actualizador 2 Actualizador 2 59 58 57 56 55 54 52 51 50 59 58 47 46 45 44 43 42 31 40 29 28 27 26 25 24 23 22 Carga Arráncalo Corre, 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 corre Arranca Pero no me dejes Gilipollas Dale Lejate un poco Donde las trincheras Si, por favor Que me he visto ahí Me he encantado Me he encantado Arranca Vale, para aquí Para aquí Y apaga, si Ya no sé ni el tiempo que quedaba En cuanto colocas una Ya sabes que la cosa va Aquí no me da la metralla, ¿no? No Y si te das toda tuya Pues siendo usted Probablemente si lo ve Por eso digo Tú mira pa'lante Ay, ¿quién se puso ahí? El cabezón ese No puedo ver ¿Cómo que cabezón? Va a limpiar letrinas Hasta que su lengua Pase a ser parte del retrete Ay, sargento Ay Te acabo de meter Con el galón en la cara Jankil Una ¿Le puedo poner más fina a sargento? Sí Una Dos Tres Cuatro Ahí va Hola Ha salido volando Un Panzerfaust Mira Ya tiene algo de en común Ni metiéndole Cinco Si Ve con el si quieres Y si Puedes meterle Vamos pa' ya Va a petar Si Va a petar Va a petar Ahora Espera 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 Ahí 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 Vamos Esto ya está hecho Lo que quieras Oye Qué bonito ¿No? Me voy a volver Espiró Para no Cuando vuelva a Estados Unidos Mira Cómo se Que me han gasto Las bandas Dejo Dejo Dejo